No hay lugar a los comercializadores de droga en nuestros barrios. Hemos dicho que no lo vamos a permitir ni lo vamos a tolerar. Y mucho menos en predios que son ocupados irregularmente y que son propiedades del distrito. Ese es el mensaje. Aquí no hay otro. Y tienen que quedar advertidas las más de 20 casas que están en lista que de continuar con sus actividades y consolidar nosotros los procesos de investigación van a ser demolidas también. Estas casas, estas personas lo que hacen es contaminar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, empeorar el entorno. Así que esa es la realidad. Quien se somete a comercializar sustancias alucinógenas en nuestros barrios se expone a estas circunstancias y a estas situaciones. ¿Cómo le va? Cuénteme, amigo. Vea, Rafa. Yo sé que, por ejemplo, este lotecito, yo se lo compró el señor. ¿A cuál señor? Al señor David Morales. Sí, pero es que este lote no puedes comprarlo. Yo te lo entiendo que no es así, claro, que esto no tiene repartidas. Pero tú no lo haces porque uno tiene más negros, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Entonces, yo digo que el señor que aquí habitaba, que es un tambor, aquí ni una bolsa de agua tiene. Yo esto lo compré con mi nietecito para ampararlos aquí. Porque ya se dio una orden judicial. Aquí esto se llegó a un... ¿cómo se llegó después de un proceso administrativo? Es decir, no estamos inventando. Una investigación. La es producto de una investigación y de toda una sustentación. ¿No hiciste perdón? Sí, pero no en esta oportunidad. Porque es que después de haber contaminado a tantos jóvenes, el daño es irreparable, es irreversible. Muchos de esos jóvenes no salen de la droga. Para sacarlos de la droga es todo un esfuerzo estatal. Entonces tú dices, le compré a un señor que delinquí aquí. No hay manera de mostrarlo. El señor era un comercializador de droga, tanto que no judicializaba. Mi mamá está mala ya. Actividades ilícitas. Y son actividades ilícitas, desafortunadamente. Mira, está ya desmayada. Aquí el alcalde, aquí el alcalde de la ciudad no me... Señor alcalde, ya ya había dialogado con el señor, con la hija. Y queremos darle celeridad al procedimiento. Para que nos colabore, como habíamos conversado, para que vaya retirando todo el mobiliario que tienes aquí en esta mejora. Y lo retire. Tenemos el personal. ¿Para ayudarlo? Sí, para ayudarlo, para darle celeridad. Ahora, ¿el señor no está inmerso en ninguna investigación? ¿Es una persona de bien? No, 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 no. Lo que te quiero decir es, si usted no tiene que ver, porque llegó ahora reciente, o no es culpa de la realidad de su pariente, a usted lo que le podemos ayudar es que se inscriba en los programas de vivienda del distrito para que empiece una ruta o emprende una ruta. Emprenda una ruta, adquirir una vivienda. Son 5.000 que se van a construir. Entonces ahí tienen una oportunidad. Pero en esta aquí hay un mensaje, hermano. Nosotros necesitamos mandar un mensaje contundente a los jíbaros, a los comercializadores de droga, a los que están contaminando a nuestros jóvenes en todos los barrios de la ciudad. Les vamos a demoler sus casas, sus bienes, sus viviendas, y en los que son previos del distrito. Y los que no, avanzamos en los procesos de extinción de dominio. El gasto me hice yo, lo hago yo, inocentemente. El gasto lo hago yo, inocentemente, Rafa. Por eso, ahí caíste en la trampa porque era una olla en el sector ampliamente reconocida. ¿Cuántas familias vivimos aquí? Por eso, pero esta casa es una olla, un lugar reconocido como expendio de droga. ¿Por qué no sabes yo droga? Claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo me pruebas, Rafa? Ah, bueno, son las investigaciones que lleva la policía. Ahora lo que hay es que hacer el desalojo voluntario y, pues te digo, la mano que le tendemos, porque veo que puede ser que tú seas, no seas directamente el comercializador, es inscribirte en los programas del distrito. Dios que puedo perdonarte, Rafa. Sí, pero no, entiende que aquí hay un proceso administrativo, o sea, cuando se metieron a vender droga, tenían que pensar las consecuencias. Ay, qué droga, ay, qué droga. Cuando se metieron a comercializar droga o a amparar personas que comercializan droga, o sea, que delinquen, que contaminan a nuestros jóvenes, tienen que pensar en las consecuencias. Esas son las consecuencias. La audiencia que le tocaba usted el día que cogieron la banda del río. La maldad, la maldad, la maldad, lo que trae es problemas. La audiencia que le tocaba usted el día que cogieron la banda del río. La audiencia, no sé de qué me estás hablando, mi amor. Ah, no sabes. Ah, viste, entonces estás, o sea, estás amparando y ya haces parte de una banda. No, señor, banda no. No, entonces... O sea, aquí las peores ratas que hay son las autoridades, los alcaldes. Aquí, esas son las ratas que hay aquí. Esta es la casa número 7 ya de este año que llevamos. Winston. Demolición. Y aquí el mensaje es uno solo. Recuerden que a principios de año le declaramos la guerra a la ilegalidad, a los que se han dedicado a contaminar a nuestros jóvenes en nuestro barrio. Entonces, estas casas van a ser demolidas y 20 más que están en lista consolidando procesos de investigación. No hay lugar, no hay lugar para que sigan contaminando a nuestros jóvenes. Así que quienes se someten a comercializar, a vender, a distribuir, a amparar delincuentes, tienen que asumir las consecuencias. Esas son las consecuencias de estar inmerso en un mundo de ilegalidad. Supuesto que a de pilla y cómo vive. Entonces, así que, esa es la realidad. Esta es la séptima y vamos a continuar. ¿Cuánto falta? Hay una lista. Hay alrededor de 15 más ya con procedimientos administrativos avanzados. Cinco más que están por, digamos, confirmaciones y completar lo que se llaman, en la línea de investigación, las evidencias. Y tenemos en preliminares alrededor de 20 más. O sea, aquí tenemos un mapa completo en todos nuestros barrios. Y le seguimos pidiendo a toda la ciudadanía que mande fotos, que nos diga la dirección, que nos manden evidencia. Que toda esa información nos sirve y nos ayuda para liberarlos de esta plaga, de este mal que viene consumiendo a nuestros jóvenes. Porque en estas casas lo que se hace es distribuir y comercializar drogas. Coronel, ¿en este caso tiene una vinculación de una banda de vinculación? Sí. ¿La ley es para el pobre nada más? En este lugar, en este inmueble, vivía el líder de la banda dedicada al hurto a personas denominadas Los del Río. Esa persona venía realizando actividades ilícitas. Y desde este lugar, realmente planeaba. El rico, sabroso y cerrado global. Por eso hoy se ha tomado esa decisión administrativa que consiste en la demolición. Porque en el desarrollo de actividades ilegales que están por fuera de la ley, tenemos que actuar con las capturas y, por supuesto, perseguir esos bienes donde se planean estos ilícitos, estos delitos. Y por eso estamos aquí, hoy, con la decisión que tomó la alcaldía, a través del señor alcalde, de hacer la demolición. La vamos a seguir realizando. Ya vamos en un total de 12 demoliciones, cuatro extinciones de dominio que se han hecho en Santa Marta. En algunas de ellas, por el tema de microtráfico, este lugar, porque realmente habitaba un cabecilla, un líder de una banda que estaba dedicado a cometer los hurtos en la ciudad de Santa Marta. Y es ahí donde también venimos a generar esta acción administrativa que consiste en la demolición. Seguimos realizando estos operativos. Desde la semana pasada, hicimos 23 allanamientos, 23 allanamientos en diferentes sectores de la ciudad, como fueron Pescadito, Gaira, Marugenia. Seguimos persiguiendo a los jíbaros. Seguimos, obviamente, recuperando esas zonas de miedo, que son las que le generan tanto problema a nuestros jóvenes. Por eso, con estas decisiones que hay a través de la Alcaldía y de la Fiscalía, seguimos siendo muy contundentes frente a estos delitos que se vienen pasando. Coronel, ¿qué resultados dieron los operativos en este caso? En este caso tuvimos 51 capturas, que fueron personas que a través de un trabajo de inteligencia y investigación con nuestra Fiscalía, pudimos lograr hacer ese operativo y que están todas respondiendo por estos delitos de hurto, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Fue una operación que se hizo de manera conjunta con todas las autoridades, la Alcaldía, la Fiscalía, la Policía, y por eso hoy estamos, obviamente, complementando esas operaciones que consisten en las demoliciones y en las extinciones de dominio de esos delincuentes, que, obviamente, cometen estos delitos. Por eso los vamos a perseguir y siempre es el mensaje. No simplemente los vamos a capturar, sino vamos a demoler y hacer la extinción de los bienes inmuebles donde ellos planean y donde están, como dice, en esas madrigueras, escondiéndose y generando todo tipo de actividades ilícitas que afectan la seguridad y la convivencia.